Y así se oía correr ayer el agua por las calles de Canfrán, en Huesca. Hemos tenido lluvias, sí, pero también el de hielo, la subida de las temperaturas aquí se traduce en la fusión del hielo y de la nieve que ha caído y el aumento repentino de los cauces estrechos de estos ríos pirenaicos, que bajan así de caudaloso, como si fuera primavera también, pero no lo es. Ahí tienen la nieve colándose por rendijas de escaleras incluso, dada la cantidad de agua, el volumen que llegaba de golpe, porque no solo le sumamos la subida de las temperaturas, sino también la nieve que ha seguido cayendo, que ha estado cayendo también el fin de semana, cada vez en cotas más altas, pero hemos tenido esos dos protagonistas. Bueno, y a través de las fotos de los...